La cultura maya está repleta de gran cantidad de historias, mitologías, leyendas y personajes míticos. Uno de los personajes más importantes dentro de las creencias de los mayas es el que ellos denominan aluxes. Estos pequeños seres son de muy pequeña estatura y se acercan a la altura de las rodillas de una persona promedio, luciendo como una persona en miniatura y con todas las vestiduras tradicionales mayas. Este duende o espíritu hace parte de la tradición mitológica de algunos pueblos mayas del sureste de México, Belice y Guatemala. Los aluxes protegen a los seres humanos, ayudándoles a propiciar los cultivos y proteger la selva, así como guardianes de las puertas del inframundo. Es el equivalente al elfo, el duende de la tradición germánica y también el leprecon de la cultura celta, que según las creencias se dedican a hacer travesuras como esconder cosas y sobre todo robar los objetos brillantes. La tradición sostiene que los aluxes son invisibles, pero pueden hacerse visibles y asumir una forma física, con el fin de reunirse entre ellos mismos y para comunicarse o asustar a los humanos. Están asociados con la naturaleza, los entornos selváticos y pequeñas grutas. Quienes creen en este ser, aseguran que la mejor parte para ser encontrados es en los cenotes, uno de los lugares más sagrados para los mayas, en los que realizaban infinidad de rituales y ofrendas a sus dioses. Incluso, actualmente, siguiendo la ancestral tradición, los mayas actuales, al entrar en la selva, bosque o santuario, piden permiso a los aluxes para visitar ese lugar. De hecho, sostiene que, si no se hace esto, el alux ocasionará desastres naturales, enfermedades y hasta jugará con la mente de quienes se adentran en su territorio para generar accidentes. Una de las creencias más arraigadas es en la que el campesino los llama y les hace un altar en una pequeña casa construida especialmente para los aluxes. A esta diminuta casa los campesinos mayas la denominan catal. Esta se vuelve la vivienda de alux por siete años y durante este tiempo, este ser mágico ayudará con las cosechas, llamará la lluvia y protegerá los cultivos de ladrones y animales de rapiña durante la noche. Al final de estos siete años en los que el alux le ha ayudado, el campesino debe sellar la pequeña casita. Puertas y ventanas deben ser clausuradas completamente, pues de no hacerlo, se perderá el control sobre el alux, que comenzará a portarse agresivo con los humanos. Estas criaturas de gran poder hacen parte de las creencias de la cultura maya. Juegan un papel fundamental en la forma en que esta cultura interactúa con la naturaleza. Su papel de guardianes de la selva y protectores de los humanos hacen que estos seres ancestrales sigan hoy en día arraigados en las tradiciones del milenario pueblo maya.